Ayúdame Ayúdame Yo quiero seguir tu paso Señor Al que se atas y creo que tu camino Ayúdame 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 Yo quiero seguir tu paso Señor Al que se atas y creo que tu camino Ayúdame 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 Yo quiero seguir tu paso Señor Al que se atas y creo que tu camino Ayúdame 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 Yo quiero seguir tu paso Señor Al que se atas y creo que tu camino Ayúdame 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 Es su nombre